¡Buenas tardes! ¡Amigos de México! ¿Cómo está todo el mundo? ¡Morales! ¡La gente del DF! ¡Que sigan si gritos mexicanos! ¡Hombre! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ahí tenemos a Chochemán! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Gracias por estar aquí acompañándonos! ¡Felicidades a todos! ¡Aquí estoy mi compadre Lupe! ¡Toldamos la voz! ¡Compositor de Bronco! ¡El Gigante de América! ¡Chuche! ¡Compositor de Bronco! ¡Que separe! ¡Compositor de Bronco! ¡Ya está parado todo lo que da! ¡Compositor de Bronco! ¡Mora vamos a presentarnos a nosotros! ¿Sabes que? ¡El Gigante de América! ¡Es nuestro apellido! ¡Nosotros nos llamamos! ¡Compositor de Bronco! ¡No escucha! ¡Compositor de Bronco! ¡Venga mi chuche! ¡Un, dos, tres! Amor, las cosas que me dices en los ratos felices Dios adoro vida mía Amor, la prueba que sonríes Y el modo en cárcel de ríes Dios adoro 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 Amor, el madame de mccullol De nada nos encerra yo el mídico De nada nos encerra yo el mídico Y es que eres mi existencia y siempre En mi luna, en mi sonro, en mi noche Y va de nuevo Un, dos, tres Adoro, el brillo de tus ojos Y no te sé que yo te voy a espantar Adoro, el cero de tus manos Y hasta cuando caminas ¿Qué cosa? Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo Y nunca me sigo muriendo Y me sigo muriendo Y es que eres mi existencia y siempre En mi luna, en mi sonro, en mi noche Y va de nuevo Y me sigo muriendo Y me sigo muriendo que hay en tu labios robo y hasta el cual lo que ha visto y a ti adoro mi vida y a ti adoro mi vida Que te adoro